En mi iglesia estoy llevando una serie del Espíritu Santo. La semana pasada prediqué con respecto a la promesa del Espíritu Santo, enfatizando los dones. La próxima semana predicaré, o sea, mañana predicaré del fruto del Espíritu Santo. Pero les traigo la primera prédica que di en mi iglesia y espero que sea de edificación a ustedes. La promesa del Espíritu Santo. Dios ya en el Antiguo Testamento había prometido que el Espíritu vendría a su pueblo para que éste pudiera guardar su ley. Eso lo encontramos en Isaías 59, versículo 21. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y la promesa que resalta en la predicación de Pedro en Hechos 2 es el pasaje de Joel 2, 28 al versículo 32. Estos pasajes son claves para entender lo que sucede en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo en la iglesia. La venida del Espíritu Santo. Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos. El Evangelio de Juan hace énfasis en esto. Juan 14, versículos 15 al 26. Lo vemos ahí. Y luego les da el Espíritu Santo antes de ser llevado al cielo. Y eso lo encontramos también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Vemos que todo el cuerpo de creyente recibe esta promesa en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 21, en Pentecostés. Luego vemos esto nuevamente en Hechos 10 y luego en Hechos 19. Cada vez es una experiencia diferente con una intención diferente. Y se nos dice que la única vez que otros entendieron lo que se decía fue en Hechos 2. Muy contrario a lo que la gente siempre dice de que cuando las lenguas son recibidas, siempre se tienen que entender. No tenemos pruebas de eso. Aparte de capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo en la iglesia. Muchas veces leemos en Hechos que los discípulos hacen las cosas en el poder del Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 8, una vez más 4, versículo 31, capítulo 6, 5. Y eso es interesante porque es un requisito para los diáconos. Y dicho sea de paso, este pasado domingo anunciamos que necesitamos diáconos, que algunos ya no quieren estar diáconos y que necesitamos renovarlos. Y este versículo fue muy propio para este domingo. Hechos 9, 31. Hechos 13, 4. El Espíritu Santo fue esencial en la difusión del Evangelio cuando leemos todos estos pasajes. Pero también necesitamos del Espíritu Santo para la vida de la iglesia. Tenemos listas de dones en la Biblia que nos dicen cómo podemos esperar que el Espíritu Santo obre entre nosotros en la iglesia. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Luego tenemos la lista más conocida en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Se ha puesto demasiado énfasis en los dones de hablar en lenguas, pero Pablo dice que debemos ansiosamente desear los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 1. ¿Deseas alguno de los regalos que acabo de mencionar? También valdría la pena mencionar cómo se llevaban a cabo los servicios en las iglesias del Nuevo Testamento. Vemos eso en pasajes como 1 Corintios 14, 26. Efesios 5, 1, 19. Y Colosenses 3, 16. Y es bien interesante ver que muchos de que enfatizan que en la iglesia primitiva se enseñaba la doctrina, nunca enfatizan lo que enfatizan estos pasajes que yo les invito a verlos, a leerlos para ver cómo era la vida, cómo era el culto dentro de la congregación. Está nuestra iglesia llena y dirigida por el Espíritu Santo. Finalmente vemos a Pablo dándonos una lista de los dones para aquellos que están en dirección en la iglesia. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 13. Como en conclusión, ¿estamos usando los dones del Espíritu Santo en nuestra iglesia? ¿Estamos siendo guiados por el poder del Espíritu Santo cuando testificamos a otros? Y estamos hablando de los dones. Como muchos han oído que los dones cesaron, no, no han cesado. Los dones siguen porque el diablo sigue trabajando. Así que nosotros necesitamos el poder de Dios para contrarrestar al mundo de las tinieblas. ¿Queremos los dones del Espíritu Santo? Estos dones son la promesa de Dios para nosotros. Por lo tanto, recibámoslos hoy si no los tenemos. Si te ha gustado este video, si te ha edificado lo que he dicho, déjame un me gusta, comparte el video, suscríbete al canal. También te puedes hacer miembro del canal si deseas así y ves en las notas del video donde está lo que acabo de decir. Abajo de eso también encontrarás los lugares donde me puedas encontrar en el internet. También ahí está el link de Paypal y de Patreon donde si quieres puedes aportar a este ministerio. Y si puedes también puedes dejaros unos gracias, un thanks a ti si te ha gustado este video. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.